En relativa calma, continúan las obras hidráulicas en el poblado de Puente Grande, una vez que el gobierno de Jalisco llegó a acuerdos con los vecinos, quienes aceptaron a regañadientes, pues siguen sin estar convencidos de la obra que llevará agua al vecino municipio de Juanacatlán. En la zona hay una fuerte presencia de fuerza pública, uniformados de la Policía Estatal, municipales de Tonalá y Policía Vial, que resguardan la calle donde se realizan los trabajos. Además, se cuenta con acceso restringido, controlado, con bandereros y fantasmas antirreflejantes de PVC. En un recorrido realizado por este medio de comunicación, se apreció a las cuadrillas de trabajadores realizando la zanja y colocando los primeros pedazos de tubo gigante para el paso del vital líquido que busca reforzar el abasto en colonias y fraccionamientos como Villas de Andalucía, La Aurora, El Faro y zonas aledañas de Juanacatlán. La obra tendrá una inversión de 31 millones de pesos y beneficio para 36 mil personas, de acuerdo con el gobierno del estado. Una de las situaciones que molestan a los habitantes del poblado de Puente Grande es que esta obra le quitaría agua a la comunidad y además temen que sean dañadas las calles principales Hidalgo, Morelos y Aldama y las viviendas aledañas, reprochó la señora Teresa González, quien atiende una modesta tienda de abarrotes. Pues para mí, la verdad, sinceramente, para mí no, pues no, no está, para mí no. No es cierto, eso no es cierto. Aquí de este pueblo nadie está de acuerdo en lo que están haciendo, que ya traen su trabajada. Eso, que vamos a tener problemas con agua, eso que es la, es lo que uno, este, como le dijera, es lo que uno piensa, pues, que va a perjudicar. Aquí Puente, pues, esa es mi opinión, mi humilde opinión. Varios automovilistas que eran desviados también externaban su molestia y descontento con la obra, algunos incluso con palabras altisonantes. Luego de una tensa jornada de viernes, en la que incluso los pobladores se enfrentaron con antimotines del gobierno del estado, luego de una reunión de vecinos con funcionarios de la Secretaría General de Gobierno, se establecieron 24 acuerdos, entre ellos está terminar la obra en 15 días en el crucero del Salto al ingreso a Puente Grande, gestionando una estructura peatonal y de descarga de drenaje sanitario por parte del CIAPA, que quedó inconclusa la administración pasada. Además, el sábado comenzó a realizarse un levantamiento de las condiciones de las viviendas para en lo posterior revisar que no tengan daños. El horario de los trabajadores de la obra será de 7.30 de la mañana a 7.30 de la noche y la obra completa se terminará en 45 días. La calidad del concreto que se usará en la obra es de MR-45, señalaron las autoridades jaliscienses. La Secretaría de Gestión Integral del Agua mostrará y explicará los planos generales de la obra el lunes 30 de diciembre a las 11 de la mañana a los habitantes de Puente Grande. Con imágenes de Eduardo Fierro, para Señal Informativa, Julio Ríos.